¿Qué tal amigos? Mi nombre es Angélica y en esta ocasión les traigo una buenísima opción para todos aquellos que se les antoja desayunar quesadillas, gorditas, tacos acorazados y para eso estoy con Norma. ¿Cómo estás Norma? Hola, muy buenos días, bien, gracias. Perfecto, platícanos Norma, ¿qué podemos encontrar aquí contigo? Sopes, gorditas, quesadillas, tacos acorazados. Ok, y a partir, ¿cuál es tu horario? ¿A partir de qué hora te podemos mandar un mensajito para pedirte algo? Ok, a partir de las nueve y media hasta la una de la tarde. Perfecto, ¿ahorita qué estás preparando? ¿Ya tienes un pedido? Sí, estoy preparando para un taco acorazado y unos sopes. Oye, qué rico. Y a ver, dinos cómo está la dinámica, ¿te mandamos un mensaje o cómo es? Ok, yo a mis clientes les mando mensaje al inicio de semana para decirles que voy a estar laburando la semana y me mandan el mensaje, yo les preparo el pedido y ellos lo vienen a recoger unos 10 o 15 minutos antes de que yo les avise. Perfecto, ¿y cuál es tu número telefónico? ¿Más o menos dónde estamos ubicados para que las personas sepan por qué área estás? Ok, estoy en Avenida Las Palmas, número 225, Colonia Villavista, casi enfrente del Instituto Latinoamericano. Perfecto, ¿y tu teléfono? Es el 777-514-9221. Bueno, pues aquí vamos a seguir viendo cómo está trabajando Normita y ya saben para todos ustedes que quieran desayunar, pues estos sopes gorditas, tacos acorazados, para que no los extrañen ahí en su casita, pues ya saben que está esta opción con Norma. Muchas gracias. A ti y espero que me llamen y me hagan muchos pedidos. Gracias. 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 Gracias.